Señoras y señores, estamos con Federico Hernández, el campeón del torneo de Montreal en la cuarta categoría. Acá se pretende en la final a Matías Morandini, 6-3-6-2. Bueno, Fede, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo hiciste para encontrar la vuelta, no solo al rival, sino a las condiciones, ¿no? Pero pensé que era hacer las fotos, por eso me quedé. Yo estaba pegando a todo lo que podía, como siempre. Estaba fío para cuerpo en el viento, pero sabía que era un equipo muy consistente. Entonces vine a fuérmela, el viento por punto, pero a lo más ofensivo y lo más agresivo posible. O sea, puede decir que el mérito estuvo ahí, que mantuviste tu línea, no te saliste en ningún momento y se te vio más sólido que nunca en ese sentido. Sí, 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 rarísimo, pero metí todo lo que pude y todas las que pude para atacar, ataqué. Algunas entraron, otras no, por supuesto. Bien, ¿a quién va dedicado este trofeo? Bueno, a mí, porque ya había perdido dos finales de cuarta, una a la otra, pero veinte es la diferencia, es que no se siente pagar, pero nos cuida muy contento por el tiempo. Muy bien, felicidad de Fede y disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.